más dije que el de la computadora que hueva una hueva que puse sí pero mente a nada que me falta la suspensión y el aceite bueno moreno tiemblas sin hitler está aquí que está aquí maestro que mira me ha agarrado la mano dos veces tiemblas morenito ay 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 me ha agarrado la mano dos veces como me voy a hacer el pupu dios mío déjame ver el aceite y el nitro ay dios mío siempre el morenito y esa luz amarilla y yo le pusiste transmisión puede ser es verdad están dando problemas de fábrica yo como que no confiar el moren y que el problema está andando vamos a probar a la vez le baja el velocidad se la baja si yo lo llame a esos americanos para que las reglen para que distribuyan vainas buenas porque dime tú viste el poterito que sacó ahí y lo puso ahí tú lo viste si pero que eso no es para usarlo eso es para tener la cuarta pero no 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 le cabe no le cabe no le cabe en verdad lo que lo tuvo que quitar mmm sí 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 déjame ver espera si como va se y ahora si pues ahora cuidado de ir para afuera la Ay, mi madre. Este carro está reactivo. Ay, Dios mío. Yo qué, Dios mío. Ni cuánto power. Ay, sí, sí. Tengo miedo. Aguanto, comento. Aguanto. Ay, mi madre. Pero qué? Una pregunta. ¿Qué tiene el vehículo? Espérate, que la suspensión está muy dura. El carro está dando pifla. Dios mío. Tengo que darse cárter. Tengo que darse cárter al mecanico. Espérate, espérate. Cállate, cállate. Que es que tu carro ahí, Dios mío. Ya él estaba modificado. Yo se lo apreté mal a suspensión. Mira, ven a ver, ven a ver, ven a ver, mío. ¿Cuál es que tú le tienes que poner? Dios mío. ¿Y por qué ese carro está levantado 30 pies sobre ti? Ven a ver, ven a ver. Ese es otro. Espérate, déjame ver. 30 pies sobre ti. Ese está levantado ese carro. Ay, Dios mío. Eso fue la transmisión, yo creo, gente, ¿verdad? Espérate. Yo quiero donde están los discos. Que corren, que me aceleran. Que los voy a dejar él en el inicio. Ven, ven. Para que le ponga esta que yo tengo. Que este le mejoro. Ya, era la suspensión. En el mecánico del coja. Ay, Bobo, en verdad, con este carro, compay. Bueno, maluco. Coño, maluco, pero corre, maluco. Ay, Bobo, en verdad, con este proyectico. No le voy a decir nada, gente, pero hay bobito. Maluco, ¿tú sabes por qué la transmisión te le quita velocidad a lo carro tuyo? ¿Por qué? Porque un trasero, tú le pones una 4x4. Tiene que poner la que lleva. Deja que la transmisión lo agarre cuando se le vaya en revés. Ay, 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 ay. Ustedes quieren venir a vender el hielo a los pingüinos, mareando a la gente y que no lo ponga transmisión, porque tienen transmisiones malas que se dañan cuando meten la segunda. Vamos a ver si es verdad, porque ahorita es verdad que la transmisión le va a brusión. Vamos a ver, porque ahorita es cierto, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Déjame ver. Maestro, déme cuándo. Sí, sí. ¿Cómo puede ser que Xavi vaya y que hace un cambio de color a 10, va? No, 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 no. No, 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 no. Eso es que no le envían. Sí, le vamos a quitar la transmisión, la verdad. A cuánto se mete. Pero corre, corre, corre. Pero corre, corre, en verdad, corre. El corre, no le voy a mentir Te digo ahora Un R35 Ok, ok, la pego O sea que usted importó Que para irse a la gama para allá entonces Tranquilo que yo importo lo mío también Y frena Heavy en verdad Yo no necesito importar El piloto no el carro Ok, aquí no trabaja la tableta Vamos a llegar ya Vamos a quitarle la transmisión En vez de él tiraba más o menos 3 y pico Sin pieza Con pieza tiene que tirar más Ahora esa suspensión lo puso como más rápido Pero también lo puso inestable Que se calibró y estaba levantado Pero en la calle corre más gente En la calle corre más el carrito este Ay, ay Dios mío Cómo se maneja y cómo frena Qué chulada, bro De esto va plantado al piso Pa' qué hablé Se despegó ahí del piso Sí Se despegó ahí, sí, del piso Dios mío Se despegó ahí Pero nada, vamos a llegar al taller de nuevo Voy camino para el taller A hacer la prueba de la transmisión A ver si tiene razón Miren la calle tira tres y pico de ahí Ahí no Yo cae el carro también ¿Cómo tú vas a hacer? Estoy yendo por La calle corre más, bro Eh, Elena, venme, Elena El West De la pole Las race Y las lojas La normal Déjame ver Tenemos que dar la transmisión A ver No, no se la quite Por la que yo te dije ¿Cuál? La race Y la La transmisión La de La que estamos siempre Pero hace mucha La suspensión Ajá, sí La suspensión La que estamos siempre No, esto va mal La galaxia Gracias a usted Ya miré la galaxia Maestro, cara Llorando de risa Cara Llorando ¿Por qué? ¿Cuántos caballos Tiro eso? Dos mil ¿Y qué es lo que tú crees Que es un Pagani Guayra? Eh, es Guayra Ese dame ver qué es Tres mil caballos Es un Pagani sonda Es un Pagani ¿Y qué es lo que tú crees Que tú tienes? Eso con dos Eso tiene un motor Bueno, ellos vienen Con setecientos y pico Ochocientos Pero hay que ver Si el dueño es loco Está alterado Ah, bueno Vuelvo ahí Y ahorita le puse un B10 ¿B10? Motor de sonda ¿Qué tienes? Vuelvo ahí La semana Pero como que está corriendo Más horas Sí ¿Y qué fue? Ay, me citan solo Me citan solo Me citan Güey, me citan La gente esa Voy a tener que ir Solo Me citan igual Igual que el otro día Pero el parecer Es otra misión Ellos nos dan la misión A nosotros los líderes Y después tenemos que ir Todo No, no, no Si usted necesita Cualquier vez No te me das Se va Nieto, yo le indico Pero ¿Cómo está el vehículo? Está bobo en verdad La macate tú La cobre más ahora Venga A ver Sí, gente Está como que tirando más Ahora si la vaina Mira como tiró Cuatrocientos De una vez Cuatro y pico ¡Bobo! ¡Ay, ay, ay! ¡Bobo con pie! Treinta segundos Le faltan el hueso Yo voy a tener que irme En mi carro En verdad Lamentando el caso Me voy a tener que irme En este carro Y yo voy a ser primero Que voy a llegar Es al mismo sitio Nos fuimos Nos pusimos la ropa Y hablamos allá En mi carro 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 Llego yo Tranquilito De chistú A ver Doblamos aquí a la derecha Y mi madre ¿Era por ahí arriba? No, por aquí se va También Está bien Por aquí se va Seguimos con todo Y el hueso Miren ese cielo Bro Del que duro se ve Y doblamos Ay, Dios mío No bajes No te caes Ok No hay problema ¿Pero para dónde Que te me estás mandando? ¡Papá Dios! Pero por donde Decídete No, 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 no Ven, ven Que te me vas a arreglar Volvamos por aquí Ok, cruzamos por el puente Ya estamos aquí El diantre Ya estamos aquí Última vez que se monta En un carro De acelerando Casi a tres Marujo ¿Por qué me lo dejas? De mi no te va a tocar Era bajo Dejame bajar por aquí ¿Verdad? Fuente me picado El hueso Llegan dos familias Primero que yo Llegan dos familias Primero que yo Cuarenta segundos Dure Llámalo por aquí En el puente En el puente En el puente El metro de Gana Madre Vamos a correrlo Para probar ¿Cuántos segundos le dieron hoy a ustedes? A mí me dieron A mí me di en treinta segundos No, pero espérese Que me interesa saber Lo que él está diciendo Y qué productos Que usted controla Tomando vendiendo A la ciudad En verdad No, pero En la ciudad Lo que más se vende Arroyo Abichuela Usted es ganadero Que vende carne también Exactamente Vendo carne de red Pero malvado él Ok Él es agricultor Él es agricultor Y vende carne también Ganadero Él tiene una carnicería Él la cría la vaca Y la pica Y la vende Al detalle O al por mayor Que usted lo vende Al detalle Y próximamente Estaremos vendiendo Picadillos Al 0880 En verdad Salud Y ustedes Y ustedes Fían Ustedes Fían Todo bajo Yo voy a poner Un restaurante también Y voy a vender Pecado El Sazón Latin King Ah bueno Pues miren que bacano Yo espero que los tigres Tengan mucho cuarto Porque yo voy a abrir el puti Mmm Los tigres están poniendo negocios Oh Pero también empresarios Los tigres Hay que tapar Hay que tapar De alguna forma No doblarse en la calle Que ya sabemos entonces Dónde irlo a buscar No tranquilo maestro Los trabajos legales Son un trabajo Aquí estamos toditos El tigre no ha llegado El que le va a dar una galleta Soy yo cuando él llegue Ah pues mire Él va a ser el último siempre Todos los días No Yo lo voy a hacer Cuando llegue Désele a usted la galleta Claro Vete como que me vaya ¿No? A mí lo que me gustaría Es que esta gente De un ejemplo Si tienen tanta gracia Que esa gente de adentro No quieren saber nada Con más cara Bueno Eso es Verdad Oh El agraciado Bienvenido mío Oh Oh Pero que el frequito El que está allá Venga acá Diablón Yo tengo un bate aquí Venga acá No El número uno Número dos Bien Buenas caballeros Buenas Saludos Saludos bueno Bienvenido de vuelta Le puedo hacer una pregunta Ok Dígame Eso es de la puerta para allá O para aquí también afuera cuenta De la puerta para allá caballero Ok Procedeme Eh Ven acá Seguirme por favor No está bien No tío tenemos que hablar ahora Espera Ya que me hay que darle la galleta Como que se parecen mucho Son primos Por llegar tarde brother Maestro ¿Usted va a entrar con ese machete en el casco? Que llega tarde Que llega tarde Que fue mi mami Anciano Ah y él es que está hablando de dinero ¿Era usted maestro? Oh muchacho Me va a salir un ratito de la radio What a DPJ Ahí un caminado heavy compay Necesito Un caminado heavy Eh Estoy en Ahí está eso ¿Qué quieren? Irgín a los leones Los leones de nuevo Los leones con pay Bueno Hoy tienen más hambre que hoy Y ayer Digo Hoy tienen más hambre que ayer Él está diciendo Que a esos leones No le dan comida Mira 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 como vienen ahí Coge este hilo para sentarte Ah pero hay un solo Hiciendo una sopa con el otro Saludos 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 En el día de hoy Cada uno de ustedes Muy bien baby Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Gracias a Dios Ahí vamos En la lucha ¿Qué tal Le pareció su tarea de ayer? ¿Eh? Eso estaba easy Pan bueno Pan comido En verdad estaba bueno Adivinen Algunos Algunos Superando las Superaron las expectativas De nosotros Otros Gracias por eso Once meses bro Desorganización Y mime Y mime Y ya se llama yo No hay Échense Échenselo al gato Échenselo al gato Chú Calla Viejo Viejo Échale aire Viejo Repeten 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 No si ustedes Eh Por la desorganización Eh Nos deslizó Un poco Pero Necesitamos seguir poniéndolo a prueba Y hoy no será la excepción Hoy necesitamos la ayuda de ustedes Y queremos ver como trabajan en conjunto Cada uno de ustedes En conjunto Necesitamos rescatar a alguien muy especial para nosotros Y la necesitamos rescatar con vida La persona que la tienen son personas muy peligrosas Y suman de bastantes enemigos Así que necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes Y que trabajen en equipo Para recuperar a esa persona especial para nosotros ¿Usted está en acto para esa prueba? Sí Sí Cien por ciento Y que tenganme la morir Que no naca Es por pepino de par Que morir Yo no tengo nada Que me llaman Es por pepino de par Perfecto Entonces Equípense Estén listos Usen El poder que ustedes tienen El equipo más poderoso que ustedes tengan Úsenlo Para esta misión Y le contactaremos por el celular Para decirle la ubicación Y buena suerte Perfecto Gracias Disculpe que lo interrumpa Pero En nombre de todo Me gustaría pedirle Bueno No en nombre de todo En nombre mío Pero algo que le puede servir a todo Que en cada misión Nos detallen Qué está permitido Y qué no está permitido Pues sería de mucha ayuda Si Individualmente Sálvese quien pueda Si podemos batallar entre nosotros Porque no sabemos si estamos trabajando como uno O si ustedes no están evaluando individualmente En esta ocasión le puedo decir Que ustedes todos tienen que trabajar en equipo Para recuperar a esa persona Quiere decir que todos ustedes tienen que unir fuerzas Para recuperar Ok Una de sus fuerzas Y en lo más adelante Se le estará dando más indicación Perfecto Cada uno de ustedes Con su familia Ofrésele Y díganle cuál va a ser la La misión Cuando estén listos Sería bueno que todos ustedes Queden de acuerdo De una ubicación Ir juntos a A rescatar a esa persona Cuando ustedes la tengan a mano Avisen para nosotros darle una coordenada Y que en esa coordenada Ustedes entregárnosla Perfecto Ok Yo tengo una preguntita Supremacía Adelante Si me lo permite Perfecto El día de ayer La misión fue easy Como dice el componente ya Pero Muchos quedamos Pues sin Unos cuantos recursos Ustedes creen que Por lo menos Nos puedan suministrar Porque no sabemos A cuánta gente Nos vamos a enfrentar Si por lo menos Nos pueden suministrar Aunque sea Un par de pechera El viejo talo Es un malo Si está su A él Se me entiende O a lo que sea Bala O lo que sea Lo de ayer La regalaron Creo que estamos Pidiendo mucho Ustedes tienen que aprovechar Lo máximo El recurso que uno le da Pero cuando estén afuera Lo que necesiten Esperen Los muchachos Le van a dar equipo Pero espero que ustedes Los equipos Lo utilicen de buena manera Sepan cuidarlo De mi parte no se preocupe Yo no necesito nada No sé De mi parte también De la mía tampoco Bueno pues Esperamos Las instrucciones Ah pues yo soy el único Exacto No tú lo estás vendiendo Muchas gracias Vamos retirándonos Podemos retirar Gracias Vamos Gracias Usted me entregó A los lobos Chulo pero tú La vendiste Por los chalecos No pasó Un inconveniente Bueno ya yo veo Que aquí hay muchos Que nunca coronaron Nada Concho mano Pero ahí como que Como fue que todo eso Se le gastó Viejo a usted Cuidado si usted está Tirando esa vuelta Para adelante Esa gente se dan cuenta De todo No maestro Pasó un percance Ayer Y Dile la verdad Te hice una visita A tu casa El negrí El negrí El negrí Mira Rubio Te puedo decir algo Ya que vamos a trabajar En conjunto En esta tarea Caballero Yo escucho como algo Por petición del jefe Si puede esperar Por favor Sí ¿A mí? Sí a usted caballero No es una pregunta ¿Qué van a bregar? Sí Pues está vendiendo Es un milímetro Chulo Uy De nuevo Llegando tarde ¡Qué galleta! ¡De nuevo! ¡Qué galleta! Y está grabado ¡Qué galleta! ¡Qué galleta! Le dieron a este Y está grabado Miren Esa bandanita Brother Mira como la cogen De relajo A galleta Mira esa bandanita Tiene que darme 10 mil Para borrarlo ¡Qué galleta! Mira tú No Tú pasa lo que tú quieres Verla en vaganería Pero La tuya La galleta que tú me diste Yo no le he borrado Pues mángame otra ahí Mángame otra ahí entonces Para que deje de llegar tarde Oh No te apures Voy a subir el video tuyo Para que no sea tigre Si lo sube Va a tener problemas Conmigo Maestro A que no sea tigre Aquí porque estamos en negocio Y yo no me voy a rebajar Déjame meterme a la radio A decirle a los tigres Que se activen Que tenemos trabajo Diga Recate una persona Güey Concluyó todo En resumen Tenemos una misión hoy De recate una persona Y que supuestamente Está agarrada por gente peligrosa Y tenemos que trabajar En conjunto con las demás familias Eso fue lo único que no me gustó Pero Son pasan que cosas Son pasan que cosas Es lo que más me preocupamos El que Que fácilmente A dañan el carro El huevo de esa gente Saben que es lo que Con que lo que Y no se puede andar Adivinando con ellos Si no traiciona De 5 a 6 mil Que rompieron la orden Porque ellos tienen una orden En general El que las rompa El que está faltando Ah maestro Ustedes el mejor Que Fanny Canequi De a 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 Kaneki Una cubra Eh Ese más Y arregle el carro No A a maestro Ustedes el mejor Que Fanny Kaneki De a a a a a a a a Yo no sabía que los pantalmas revivían. ¿Cómo estamos? Arreglamos rápido. No choques. Era por el otro lado, por atrás. Era por atrás, loco. Era por aquí. Me estoy quedando, gente. No, no, no. No te voltees. Llegamos, llegamos, llegamos. Llegamos, GG. Mayday, Mayday, Mayday. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay, loco! Mala mía. Mala mía, que venía dañado. Está bien que no vea 11, pero el diablo, maestro. Pero me dejó pichado, pues. Mala mía, maestro. Má, ahí va, má, ahí va. ¡Qué hueso! No, pero está bien. Déjame ver qué es lo que tiene dañado este carro. Que me está prendiendo el check engine. Está rápido. El turbo ya se le dañó. ¡Ay! No, pues yo lo voy a reemplazar por el nivel 4. Normal. ¿Tú crees que aquí andamos en gente? ¿Cómo así? ¿Cómo así qué nivel tiene? El 5. El 5 se daña muy rápido. Ponle sus impresiones. El nivel 5, eso es para allá. Cuando tú vayas a una carrera, se la pones ahí mismo. Pero, cónchole. Pero, pero jodido que está. Ponle sus impresiones. Dame un break, bro. ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! No puedo modificárselo, ¿no? No sé por qué. Déjame ver. Cancelar. Reemplazar por el nivel 4. ¿Pero por qué no puedo? La ropa. Sí, sí está bien. Pero yo ando sin... Está bien. Yo me lo voy a quitar ahora. El trabajo, sí. Yo tengo el trabajo. ¿Dónde viene, maestro? Por bloque. El de speed tuning es que está. Voy para allá ahora, espérate. Vamos a cancelar. Primero vamos a remover el EET. ¿Pude resolver? Yo tengo hierro, maestro. Por si acaso, si lo quieres reparar. Es verdad. Por eso era lo que había que hacer. Tenemos hierro. ¡Aguau! Cancel esa instalación y cancélala. No, no. Ya yo se los removo y el otro. Ahí el puesto. Déjame ver, espérate. ¿Y qué fue? Están todos muy rápidos ustedes, llave. Están todos los puertos abajo del carro. ¡Jáme ver que no! ¿Y qué fue? Espérese. Déjame guardarlo. Bobo. Y sacarlo de nuevo. Bueno, ahí va bien. Yo mismo me encargo de buscar hierro para que no lo tengamos que comprar. Sería bueno, sí. No, yo tengo 500 y pico ahí ya. Ya yo arreglo para la pieza. A ver, a ver. Es por eso. Míralo ahí. Yo me paro y usted no me deja. Por eso es que no me deja. Porque yo estaba cansado. Conchole, qué vaina, ¿eh? Me desperté ahora mismo a las 10 de la noche, bro. ¿De dónde te estás despertando? Pero a ti lo que hay que es matarte. A ti lo que hay que desbaratarte. Date con un palo. A las 10 de la noche. A menos que usted trabaje a esta hora y duerma de día. Se le entiende. Pero si usted lleva una vida ordinaria y usted se despierta de la noche, usted lo que hay que matarlo, ¿eh? Y me excusa, amigo. Porque usted es mi comunidad y de todo. Pero yo le digo su verdad de ahí. A las 10 de la noche. Hey, nos mandan una ubicación. Tenemos 10 minutos para llegar. Saquen 5BF, 5BF. 4BF. Cada uno hasta de una vez. Sí, 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 sí. ¿De dónde nos juntamos? En el barrio, en el barrio. ¿Cómo que es barrio? Yendo, yendo, yendo. Ponle la suspensa. Sí, se vamos a poner, pero vamos a ver porque este carro como que está dañando la pieza rápido. Y que vea lo que le pasa. Hay que ver que lo que le pasa. Toma la puerta, que voy sin gasolina. Bobo. Qué accidente. Qué accidente. Dios mío. Qué destrucción. Bajamos aquí. ¿Quién es el GCR? Es de usted, de usted, vaya. El papá del maluco es. Yo sé, sí. Hay una tableta, por ejemplo, cuando quieran, dale. Vámonos, vamos. Qué trabajo. Brother, no mata a los civiles en el barrio porque eso nos quita el respeto. Eso va. Claro. ¿Por qué tú andas mal? ¿Por qué tú matas a los ciudadanos? Es que me miro mal, pues, maestro. Brother, no, 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 no. Aquí no. Te tiene que proteger la gente de esta comunidad. Claro, como la vaina. Voy a llegar a ser. Esta vez me hago mordido. Me entró a tiro, hombre. No, motores, entonces, maestro. Sí, vámonos, motores. No ha salido, ¿verdad? Corran, corran. Vámonos, vengan. No le dices... Vámonos así como tan. Esto es cuestión de tiempo, hoy. ¿Ustedes aquí en la bomba? Sígueme, sígueme. Me fui, doble aquí. Nos fuimos. ¿Estamos toditos, entonces, cayendo más atrás? Sí, sí, voy a estar cayendo atrás, ya. Lo veo, no lo veo. Por el garaje donde nos vamos a tirar. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo. ¿Quién falta? En el impound, en el impound. ¿Quién yo? Vamos pa'lante del impound. Al otro acá yo. Yo tengo chaleco puerto. Pero dale pa' atrás, va. Dale pa' atrás. Tengo un chaleco puerto, gente. Yo, yo. ¿Pero y dónde que está el bagre? ¿Atrá, atrás de ti? ¿Ahí, pero ahí? Sí, el robro. Caígame atrás, no fuimos de una vez. Organizado. Y escuchando la olla de mael. No, lento, no vayan rápido, pero no se maten. El hueso, donde la gente ve todos estos motores, así esta manada llegando, cualquiera se paniquea. La ropa que también maestra. Estamos chukinunis, los taggers con los taggers. ¿Y usted, turista, que no usa ropa? Es más, todo uno, usted está seco. A mí no me la dieron nada más. ¿Cómo que no se la dieron? ¿Y esa cotorra, varón? Venga, póngasele. Quítese la máquina para que la guarde. Venga, varón, usted la pide, venga. Quítese la máquina. Quítese la máquina para que la guarde. Venga, ven, ven, por lo público. Ay, por favor. E iba a agregar los feos. Claro que yo. Yo era muy bien. Poco las punturas de la nada. No la guardo bien. Bueno, maestro, yo me puse la máquina normal. ¿Y dónde está la máquina? No sé. Yo le dije a usted que la guarde bien. Tenga, tenga, póngase la mía, póngase la mía. Tenga, tenga, póngase la mía. Aquí está la mía. ¿Viene con tu máquina, es? Sí, sí. Póntela ahí, póntela ahí y vámonos, corre. Dios mío, padre. Este tipo de cosas no pueden pasar, en verdad. Imagínate, quítese. Ahí está, póngase la mía. Frippin, fripin. Vaya recogiéndola, lo que él se la pone. Nos fuimos de una vez. Nos fuimos, nos fuimos. Si no tiene máquina, te cuida a sí mismo. Vámonos. Sí, sí. Vamos a esto, vamos a esto. Tenemos que llegar a este de los primeros, siempre. Es que han cuidado brincando, que el de la madre da por hacer truco en el aire. Si, brago, es así. Bajamos por aquí planchado. Llegamos aquí adelante, a la izquierda. Fabric, ¿qué es? ¿Qué está ahí? Es una fábrica, ok. Imagino que aquí arriba. Hay mi mar. Ah, no, mira, hay un carro amarillo allí. Es aquí, es aquí. Mira, nosotros fuimos los terceros, han llegado. Necesitamos esta marra activa. A mí nada nos va a ofender. No, no hay por qué. Yo no me voy a... Yo no... Pero, ¿qué? Ahorita nos jugamos, no hay problema. Hola, saludos, señor. Aquí fue que nos citan, entonces. Aquí, aquí fue que nos citan. A mí me acaba de llegar un mensaje de esa gente diciendo que nosotros escuchamos. La vuelta trabaja en equipo. Somos todos uno ahora mismo. Saludos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Saludos, saludos. Yo lo que quiero, yo lo odio con un par de gente aquí. Ustedes son mis hermanos ahora mismo, pero ahorita no me vengan con nada, oye. Miren, maestro, trabajo o trabajo, aquí estamos en negocio. Si usted por sus vainas personales no dañe el José, usted se la va a ver con todo el mundo aquí. Pero venga acá, Dios mío. No, espérate, espérate, que... No, maldito, maldito, maldito. Estamos en mi madre. En la misma radio hicimos demasiado. Vamos a ver indicaciones, pero como nos dicen que tenemos que trabajar en equipo, yo sugiero que cada quien seleccione uno de su familia para tener una misma radio y que se sirva de comunicador. Eso es lo que yo sugiero, pero vamos a ver indicaciones. Buena idea. Muy buena idea, sí. Vamos a ver indicaciones. Nos sentamos. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola. Oh. ¿Todo bien, y tú? Porque usted y yo siempre como que coincidimos en hola y hola. Eso es de ti, ¿no? Buen trabajo, cerro de ibareo, oye. Cállese, que no con usted. ¿Quién se quita agua y la mano? Ladra un poquito más duro, que te siente muy flaco, oíste. Ahí se le pegó a ese, porque tiene cadena y vainas, pues. ¿A usted qué le importa eso? Swap. Pueblo ahí, normal. ¿Estás celoso? Quemao. No, los bagres a mí no me gustan. No, yo no soy bagre. Chipi-chopi. Mi amor, a valor. Estás a los tuyos, que tú eres lo mejor, oíste. Sí. Y como siempre lo hacen, loco. Loco, loco, loco. Es el último, señor. Hay que... Va a haber quedado esta galletita. Me involucran, gente. Yo... Eso es una equivocación. Me etiquetan en una baña, dic haciendo cerito. A mí se me ha oído esa galleta, mano. Maestro, dale. A mí se me ha oído. Me etiquetan en un baña, dic haciendo cerito en un video. ¿Cómo es? Te toca a ti ahora, con tuya. ¿Qué es la galleta? Ese no soy yo. Ese no soy yo, no. Miren. Que te la tienes que dar hoy. Que te toca a ti. Ví que haciendo cerito en los premios soberanos, miren. Cuidado ahí, llegado. Mira ahí, se me ha oído un círculo. Ya ha llegado, ya ha llegado. Ese no soy yo, ese no soy yo. Vamos a ver. Buah. Ese no soy yo. No. No, 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 no. No te pongas nervioso, diablón. No, ese no soy yo. ¿Qué pasa? Esto te lo puedo guardar por el momento. Por el momento, chulo. Me mando un bravo. Hasta que escuchemos los wiu wiu. Cuando escuchemos los wiu wiu, atacamos a todo el mundo. Me dice ellos que tenemos que secuestrar a una persona muy especial para el jefe. No, que la tienen secuestrada, que hay que recatarla. Hay que recuperarla, chulo. Sí, y la necesitan con vida. ¿A quién? ¿Tienen a alguien secuestrado? Sí. No, pero si es ustedes un malo haciéndose herido. No, ese no soy yo, no. ¿Ustedes escuchaban, verdad? Los que son medio alitraneados. Quítenle la pistola, porque si se les ha fundido y a esa gente la matamos, nos movimos todos. No, pero si es ustedes un malo haciéndose herido. No, marido. Le dando un pecozón, para que siga llegando tarde. ¡Oh! ¡No! De verdad, no le amague, no le amague. Le dijeron concha a su madre a una. Yo no me hubiese quedado así. Se la va a dar esta galleta, puto, un guapo. O sea, de verdad es... Ey, estamos en trabajo, estamos en trabajo. Ahora mismo no. Dejen eso porita. Vamos a josear. Miren, maestro. Dejen que nos sigan dando indicaciones. No, no, no. ¿Cómo es esto? Todos tranquilos, bajo perfil, los talios. Ya, vamos con esto. Ya, suelta a todos ustedes. Me entienden que tenemos un pepazo de primero. Un pepazo de primero. Ah, capo. Esa ropa como que se parece a lo de nosotros. Cualquiera nos confunde. Mira. Sí, sí, sí. Qué gracia. Tampoco están parecidos. Ahí, ahí. Diferente. Tiene algo de comer. Está bien, chaval. Entonces, ¿quiénes son los que nos están copiando a nosotros? Tiene algo de comer. Ustedes. No, no, no. Otro. No será ustedes. Oye, que por homero. Los homero no se tienen. Ustedes científica. Nosotros no representados. Ustedes son los Bajoy, diga. ¿Me entienden? Nosotros somos. No, no, no. No sé ustedes, pero uno sí es la bofeteado. Nosotros somos la rocha y ustedes son la racha. Haceme método. No entendí, pero tata, hombre. No te preocupes. Estamos en trabajo. Tiene toda la razón usted, mi hermano. De hecho, es verdad. Pero lo que te diga va multiplicado para allá. ¿Me entiendes, maestro? Claro, pero llega una súper grecia ahí porque si abrigo, brilla más que la luna. Sí, es verdad. Tiene razón. Cual abrigo, cual abrigo. Pero ahí hay azul. El díao, no sé. El web. La tipa para un concierto de la gente coreana. De los K-pop, de los K-pop. Ey, la gente está en la fábrica del frente de nosotros. ¿Están aquí? Vámonos. Están aquí arriba, según ellos. Cuando le caiga un snipazo a uno de arriba, me llevo hecho un cuento. Güey. Vengan acá, vengan acá. Vamos reunirnos. Agrupación, agrupación. Agrupación, venga. No, no, no. Agrupación. Venga, venga, agrupación, venga. Saquen uno. Vamos a decirle a esta gente. Güey, denle para acá, denle para acá. Denle para acá, denle para acá. Malón, malón. No vayan para allá adivinando, que ahorita me lo acuestan. Comunicación. 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 Saquen uno de ustedes para Radio 50. Uno. Uno de ustedes para las 50. Uno de ustedes para las 50. Un solo para que les sirva de comunicación. Porque si nos metemos todo va a ser un desastre. ¿Quién va? Ok, exacto. 23. Yo, uno de cada familia para Radio 50. Eh, llévate, llévate el carro. 50, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va en la moto? 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 O sea, pues me da gana. Me da una gana. Hay hueso, pero hay mucha ganga, oíste. A ver ya, a ver ya. Camalita. Vamos a subir a pie. Hay mucha ganga, bro. Denle a la Siri a pie. En verdad, yo creo que conviene subir a pie, ahora que lo pienso. A ver. Que Dios te cuide y te proteja por ahí. Bro, pero es que si entramos por esa calle, ¿tú no crees que los maques tienen que estar cubiertos en la calle? Que es la única forma de llegar. Algún carro debería estar, Bob. Algún carro debería haberme. No, pues no hay problema. Yo voy a subir a una inversión rapidita. Vamos. Vamos, venga. Un yo guay, eh. Este no es mío. Usted indica, ¿cuándo nos fuimos? Maestro. Este no es mío. ¿Usted es que está en la radio, maestro? Sí. Dígame. Debería andar uno. Exacto, uno conmigo. Este no es que se está en la radio de mi motor, el maestro. Y mi motor. A que no le prende uno. Si se quiere lleve a hacer mío. Y ahí es de tercera. Y suete, su base uno conmigo, venga. Este perimetro, por lo menos. Es una baja. Es una baja. Ve, ve, ve. Como llamo. Su base todo. Esté queriendo mucha gente. ¿En todo si se está en la radio de que la radio? Si. Vamos a esto, vamos a esto. Ok, subimos, hace una pequeña inspección. No vayan directo. Ok, vamos a hacer una inspección. Mira, hay una gente ahí, pará, dando vueltas al mao. Al mao, cuidado, cuidado. Yo no tengo contacto con él, por la verdad. Recuerde, no nos podemos hacer daño con ninguno, ¿ok? Oye, el Kraken, gracias por sus mil bits, bro. ¡Ah, güey, güey! ¡Sieta manada! ¡Ah, me gustaría saber si me pudieras ayudar cuando te... Ese pana se mandó, porque yo quería... ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Esto está bien de allá! En los techos. Hay gente en los techos con alma. Señor, John, bajo al millón bajo, Kraken, deja caerle 60 centavos. ¡Ah, me gustaría saber si me pudieras ayudar cuando te... Ahí es mucha persona... Hay que papieros, no sé si lo ven. Vale, pero un abrazo, ¿no? Sí, puedo ver. yo creo que para que ayudarlo a ayudar a un consejo siga trabajando brother y no le pide ayuda a nadie porque son obregas y trabaje y su ha habido patito es el consejo le pueda como lo hacemos entonces mandamos un equipo avanza yo creo que sí sería bueno y se mató yo no fui que te tumbé brother no No, tú no, el pana mío Llega la gente, llega la gente Maestro desactivo, se va a ir al bot Porfa, metiéndelo Bueno, tengan cuidado, tengan cuidado Hacen de decirle a la gente suya Que no sé Lóndez, Javi, se está repitiendo el bot Sí, sí, sí Sí, sí, yo estoy claro que está repitiendo El hueso, por ahí un tro de gente, ahí Por ahí un tro de gente, ahí, en Berlín, Bernal No están por aquí A la derecha, cuidado No te escuches, necesitas hablando No, no, yo no estoy hablando Estoy callado, estoy pensando A ver cómo que lo tenemos que hacer Ahora que lo pienso En un secuestrado que tienen Hay que tratar de ubicarlos Venga, apágalo Dale por atrás, dale por atrás Dale por atrás, vamos colando por atrás Maneja tú mejor, yo me mostro poco contigo Ok, ven, dámle a ver Hay que tratar de ir avanzando Poco a poco, es verdad, a pie No, no, no manden ahora No manden en lo que Maestro, será que puedes ponerte Ahí que ubicado, ¿dónde quedan? Estoy del lado derecho disparándolo Ustedes pueden ir por el frente Ay, mira, me dio Maestro, será que puedes ponerte No, no, mira, por aquí atrás No están tirando Saco plomo Estamos volteando Estoy volteando con Sejoto Estoy volteando con Sejoto A ver la zona Son muchos, bro Vamos a aprovechar ahora La cobertura del tren Cuidado con el fuego Sí, sí, sí Tienen cuidado con el fuego Es muy grande, es muy grande Claro, es como 500 Están tirando una puerta ahora mismo Oigan lo que yo Mierda, para la derecha El hueso viene en todo Cayendo uno atrás Ay, mi madre Se complicó, oíte Hay que pasar el tren Para poder doblar la izquierda Ok, clink, clink Hay que ir adelantando Sí o sí Hay que avanzar Porque son demasiados Oye, que es lo que pasa Sí o sí Hay que ir avanzando Porque es que si le damos Le damos el break Vamos a durar un año Exacto, gracias Si tuvieras razón Vamos a ver Yo estoy aquí en el lado De la derecha Yo lo que hice que ir avanzando Vamos a limpiar Los que están aquí Nos posicionamos en el medio Están saliendo de los dos lados Izquierda y derecha Nos ponemos en el medio Del parqueo aquí Ey, cuidado Que se está poniendo de noche Con el fuego cruzado Díganle a su gente Le damos el break Te cuidado con el fuego cruzado Vamos a ir avanzando Poco a poco Vengan, vengan Díganle a la gente suya Sí, sí, sí Pero el portero Yo lo tombo y vuelvo Y se pasa Por eso te digo Hay que ir adelantando Hay que avanzar Entra, entra Viejo, entra Entra, no hay nadie ahí Entra, entra, chulo Entra Güey, me están dando a mí Cuidado No, tiene que irte para el medio Papi, para el medio Puse para el otro lado Ahora sí conviene Que usted le suba El brillo al fuego Conviene Sí, subílo un poco En verdad Lo voy a subir un chingo Ahora sí conviene Que usted le suba El brillo al fuego Ahí está, jeje Si siguen Si siguen atrás Babel Bobo Llévense de mí Entren, entren Tienen que entrar Papi Ya vamos Vamos a avanzar Vamos a avanzar Venga Vamos avanzando El hueso El hueso El hueso El hueso De aquí Loco, me quitan Todo el chaleco El hueso Me van a desbaratar Está loco Me están dando duro Brother Que entren en ellos Me va a matar Me sonan Están del otro lado Del moro Cuidado Cuidado El hueso Hay que cruzar Ahora hay que cruzar Quiero estar de cruzar Ahora Vamos a visitar a puerta Abre Me sonaron Brother Feo, feo Está por aquí Wey, está bobo Wey, esa gente me sonan Me dien durísimo Ellos están Ellos están saliendo mucho Del lado izquierdo Sí Tienen que tener cuidado Si se paran ahí Está dando durísimo Entonces Yo creo que están aprovechando Esto para quitarse pan Encontré, encontré Ren, encontré ¿Dónde que está? Encontraron el Ren ¿Dónde que está? ¿En qué ubicación? En qué ubicación Sácalo, sácalo Nos reunimos en el mismo punto Y vamos todos a llevarlo Tienen el Ren Tienen el Ren Vengan que tienen el Ren Sal, sal, sal Yo estoy cubriendo Sal, sal, sal Yo estoy cubriendo Sal, sal, sal Sal, sal Vamos a ver tu tal Vamos a ver que está Damián Sal, sal, sal Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Abatido Abatido Hueso, me maté Y este bendito bulto ¿Quién sacó bulto? Méteme esta vaina Que me cubra El hueso Esto te hace ver claro Esta vaina A ver si lo tienen al loco Ya lo tienen Vamos de aquí, vamos de aquí Vamos de aquí Lo tienen a Damián Lo tienen, lo tienen ya Pregúntale si lo tienen Lo tienen, lo tienen ya Lo tienen a Damián A Damián, a Damián Que si lo tienen ¿Tienen a Damián? ¿Tienen a Damián? De usted va a ti Ok, ok Ya están quedando Después de un poco Después están A papalia Damián La semana no veo casi Ustedes entraron por la izquierda ¿Verdad que sí, papi? Sí Aquí los amarillos Tienen a la doña Pero tienen que ayudar a los salidos Damián estaba por aquí Era Ok, vamos para adentro El hueso Me dien Me dien Me fui Me fui Que esa gente están prendiendo a uno A esos soldados Que sigan saliendo Verifiquen si lo sacaron ya Confirmen Es que no hemos podido Tienen que ayudarlos Pero ¿Dónde que lo tienen? ¿En qué zona están? Cuando tú entras en la puerta Mano derecha Aquí la tenemos Pero tienen que ayudarlos a salir Espere, espere Pero ok Lo que hay que hacer es entretenerlos Vamos a aplazarles motores durísimos Para que se enfoquen en nosotros Claro que lo tienen Pero no han podido salir Yo lo que tengo miedo Es que un tigre de tomar A la paizoña Porque los tigres pueden ya A ella A la rey Si Ok ¿Cómo está vestido? ¿Cómo está vestido? Nada vieja Ah, es una doña Una doña Como Yeye Pues de ropa moralla ¿Y dónde que están esos? Bueno, papi Estoy bien herido, cabrón En verdad No Sí Sacrifíquense el pal Para que él pueda salir Por favor Para que no veáis la verdad Ah, pero vayalante mío Que abatine a la doña No puede ser, brother Y el motor Yo no tengo chaleco Vamos a bajar, maestro Déjame manejarme y mejor Venga, yo confío Es mi volante Hemos dejado todos los motores botados Pero nada Bueno Es que está de noche también Y si ustedes se aseguran Esperamos que amaneca Hay que esperar que amaneca Porque si no No podemos ver entre nosotros Que no todito Estás representando Tu propio colonio CBDB Eh, ¿qué vamos a hacer con la doña? Hay que esperar, papi Escuchate lo que te dice Hay que esperar Llevar al hospital Desde que la saquemos A la maestra de la maestra A la maestra de la herida Ahí, cabrón Maestro, lo escucho Siga hablando Sí, sí, sí Estoy ahí Estoy ahí Ok, ok Ok, ok Lo veo aquí Dime, bebe Pregunto y siento Y hablo con un cajo Ah, trata Hagan algo Yo, tenemos dos compañeros heridos Lo llevamos Mandamos uno que lo lleve Ven, ven, ven Ven, ven Ven llevando este Y el otro Mira, a veces responde por radio No, no, no Si lo buscan Ese está Ahí Ibagre Lo fue recatado Y bajan Ibagre También allá Bobo Déjame dame una bendita Yo estoy limpio Y si tú entras aquí Vuela la reja Tú me puedes Tú me puedes Déjame dame una bendita Llevelo Ibagre Buque un carro De un pronto Buque un carro De un pronto Toma el sube Saludos, saludos ¿Qué es lo que? En sí ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descarta a la doña Que está allá adentro Hay una doña allá adentro Sí Pues ustedes están en el aire Y la tienen ya Tenemos un jefe Que nos dio banda a nosotros Y se fue él Oh, ya Descarta a la doña La doña la tienen ya Pero No la han podido sacar Porque están rodeados Tengo uno de nosotros Va a entrar Tengo el vehículo ¿Quién me puede dar un chaleco? Tengo un vehículo Juego Dígela Maestro Maestro Vamos a apoyar La gente que tiene la doña No bajen Esa gente tan agresiva Estamos esperando que amaneca Es A doña La sacaron ya o todavía No la han podido sacar Pero ve No ¿Cómo que vaya, bro? ¿Y tú quieres que me de cocote? Mira toda esa gente El hueso Mi madre Me iría llamando Me copia, mi amor Yes Hola, mi amor Dime a ver Lo que chulo ¿Cómo estás? Tranquilo Ando haciendo un trabajo Llevando una pieza Pero Y tú dime ¿Haces pasar algo? No, era pasar Como tú estás Pues no Perdí El hilo contigo Ah, no, mi amor Está todo bien Pero estoy como que Perdiendo la señal Para acá arriba No, yo estoy arriba también Que era lo que he perdido Ah, no Es por zona Eso Pero déjame entreguer Si yo te llamo para atrás Dale, está bien Al lado Está bien, mi amor Esa gente está equipado Con visión nocturna Y de todo Tengan cuidado El del vehículo Roque Si puede, saque a la doña Gracias de sacarlo Nada más nosotros Hacemos fuego de cobertura Yo tengo a la doña Si ustedes me dejan saber Que todo lo que te llena green Concha de más No puede saber ¿Cómo así? Un chaleco me quitan Y no entre bien Lamentablemente Aquí hay mucha gente Que están paradas Haciendo nada Si no entran Entrando tiro Limpiando la zona No vamos a poder entrar Pero vamos Conlinen a su gente Vamos a hacer un cordón A avanzar en línea reta Escuchen No está adentro Lamentablemente Lamentablemente Abatieron a la señorita Pero están intentando sacarla Para llevarla para la hospital Si, yo estoy escuchando ahí Pero La segunda ronda Que no entró Entren ahora Para irlo a sacar Ya yo estoy montado en el vehículo La segunda ronda Tiene que entrar Entrando tiro Porque esa gente No va a ser Oh, shit Ok, ok Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir No, salgan todavía Vamos a esperar Vamos a esperar Tenemos la doña aquí Tenemos la doña aquí Tenemos la doña aquí Espera, escucha, mami Antes de esperar Para que no nos compliquemos Tenemos la doña, ¿verdad? La doña está nítida La doña no está nítida No, hay que llevarla al hospital La doña Hay que venir a buscarla Entre el par de gente Ah, pero ya estamos todos aquí Vamos a sacar Ya la tenemos Yo voy para allá en un casco Y la segunda ronda va a entrar Para limpiar Vamos a entrar 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 Vamos a cubrir Dale 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 Vamos a sacarla Vamos a sacar No nos disparen Que la saquen Estamos cubriendo Cuidado Cuidado Vámonos dos Que la saquenla Sáquenla Tengamos la doña Tengamos la doña Tenemos 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 La coronamos La coronamos Salgan, salgan Que lo estamos cubriendo Salgan Salgan, salgan Lo estamos cubriendo Wey, wey Wey Sí, cubra Estamos cubriendo Estamos cubriendo Estamos cubriendo La chica Se complicó Se complicó Se complicó Vámonos de aquí Nos fuimos Nos fuimos de aquí Vámonos, vámonos Vámonos La tenemos Salgan de ahí Que ahí los que están dando plomo Como que no hay mañana Vámonos, vámonos Vámonos chulo Vámonos Vámonos chulo Ese motor es suyo Hagan su diligencia Buscan un carro Buscan un carro allá Ay Espérate Ay Dios mío Bendito bagre del diache Bagre de la Pero y eso brinco tuyo Tranquilo, tranquilo Por eso a mí me gusta manejar Papá Dios ¿Cómo te chaspe así? Dios mío a pie Tú no viste que tú brincaste dos pibos Pero yo cae bien Ya la coronamos Llévenle al hospital Y curen a esa mujer Tú agarras el timón Y esto tiene que agarrar Desde la cintura Dile que buscan un carro Que buscan un carro Dios mío ¿Qué buscan un carro? 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 Pero no hay carro Tírale, tírale Que se devuelvan Bueno, no Que tienen que buscar los heridos Llamamos al hospital Y nos juntamos allá Bueno, maestro Ya nos quedan heridos ¿No? Hospital Y nos juntamos ¿Dónde nos juntamos? Quedamos heridos Exactamente Porque hay que llevarla junto Pero vamos a llevarla Vamos a llevarla Vamos a llevarla A la doña al hospital Es el primer paso Llévenle Nos vemos arriba De la munición Que está por plaza El chino está más cerca Chuyo No, es que esos médicos Esos médicos son extranjeros Mejor llevémosla A uno asegurado Ya, llevamos al hospital Con la vieja ya Ni para estar muy vieja Para tener un médico chino Pasamos Vamos a juntarnos Todito Arriba de la munición Y de ahí nos vamos a entregarla Pero estas vueltas del Bobo Ahí nos atendemos Nítido Doctor A ti en esta mujer Como que tú es lo más sagrado Que usted tiene que atender En la vida Para que no se cumplir En este hospital Oye Y dense esa máscara Aquí muchachones Ay, Dios mío ¿Qué me pasó, caballero? Mamá, pero nosotros Nos mandan a buscarla ¿A buscarme a mí? Sí Hablo diablo ¿Y para qué? Vamos a llevarla Venga, no pregunte mucho Venga, olvídese Venga, venga Venga, venga Venga, mi mamá Que ustedes la andan buscando Déjale perdido A su gente, parece Usted tiene Alzheimer Cuidado No bloquee ahí Cuidado Vamos, la tenemos Venga, mamá Súbase ahí Póngase el cinturón Súbase, mamá Súbase, mamá Súbase La de la Nunaki Esa no es, ¿no? Esa no es la mamá de Canek Canek y Blanquit Mucha gasolina aquí ¿El carro que la están llevando? Sí No te lo despegues ese carro Dile a la gente Dile que estamos a la bomba de gasolina Frente al hospital Que lleguen Bomba de gasolina Frente al hospital Lleguen Que lleguen rápido Vamos allá Que tenemos la doña Es mentira Vamos allá Hay que echar gasolina No la mangamos nosotros Pero bueno Esto fue un trabajo en conjunto Si no hubiese mandado Solo pregamos solo Normal ¿Tiene gasolina ese motor? ¿Eh? ¿Tiene gasolina ese motor? Gigi Sí Ok, maestro Ahí ese Gigi Déjame cambiar este motor La mamá de Yuko Fácilmente la mamá de Yuko No tengo cualquiera de efectivo Nitido, nitido Me fui en un carro aquí Sí, sí, dale Vámonos aquí ¿Dónde es? Mira ahí el carro rojo Ese A ese llega a darle seguimiento Un hamburguesito Un juguito de manzana Ahí que va la doña Dale para allá Llama encima Llama encima Ahí que va la doña